saludos amigos de jairo comenta jairo vaes con ustedes como siempre para traerles las informaciones las noticias picantes tanto a nivel local como internacional suscríbete activa la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido comparte el contenido para que nos ayudes con el posicionamiento de nuestro canal para que nos ayudes a que nuestro canal se pueda seguir pompeando a que nuestro canal se pueda seguir batiendo por todos los lados señores muchas cosas muchas lo que le quilla a los tigres miren ayer sale una la revista rolling stone sale una portada sale para boning hay de cierta manera él en la portada sale con varios blin blines de varios artistas iconos con la de los blin blines vamos a hablar de eso también pero en esa en esa entrevista él habla de lo que pasó en república dominicana específicamente en cascana cuando él le dio un zumbón a un celular que todavía está en la fecha que el celular no ha caído el zumbón tal largo que le dio entonces él hablaba de eso y explicaba a Bob Bad Bunny explicaba de eso dice la gente estaba grabando me encanta ir a a DRD así que saludaba a todos como que lo que pero esa persona se puso justo encima de mí se apoyó directamente en mi cuerpo oigan esto oigan esto oigan esto me arrepentí al día siguiente al día siguiente tú pusiste un tweet medio vaina hay que ser claro tú pusiste un tweet que te comiste a todo el mundo al día siguiente hermano ese celular no se rompió no se rompió existe me molesta que la gente no haya dicho eso no tiré ese teléfono al agua lo tiré a unos arbustos ella lo tiene ella debería subir el vídeo bad bunny explicó yo creo que ella borró ese vídeo yo creo que ella borró ese vídeo pero sí señores y los comentarios debió tirar al agua cuando el empacador no sea eso señores miren según lo que la raíz que ella se puso encima de él se puso encima de él y todo eso es un bobo es un bobo porque obviamente señores tú estás aquí porque recuerdo yo eso fue como para navidad una vaina así fue como por ahí siendo honesto es verdad que la muchacha le puso el teléfono casi en la nariz y es cierto que los artistas se deben a su público pero por eso no hay que pasarse de confianza como que ellos tienen que aguantar todo lo que los fanáticos se les ocurra esas cosas de saber que hay un límite para todo y es cierto señores como tú vas de que te le peguen un artista y van yo me he topado con muchos artistas muchos artistas de aquí y yo los saludo cordial pero y nunca me he tirado fotos de hecho yo he ido al edificio de los foques y yo tengo una foto a los foques porque alguien dijo vamos a tirar una foto pero si no yo nunca hay en su huaulito pero uno tiene que saber a no extralimitarse con los artistas porque obviamente los artistas tienen de cierta manera son humanos también y ciertamente Barboni fue criticado mucho muchísimo por esa acción Fue megalipo y súper criticado Pero hay que decirlo Es un bobo En esa entrevista de Rolling Stone También Bad Bunny Bad Bunny Tenía varios bling bling Íconos del reggaetón De varios artistas del reggaetón Entonces vamos a contactar Con Papucho Para que él hable acerca de eso Papucho, Papucho, adelante Papucho Bad Bunny ha hecho una completa locura Y les hizo un homenaje A Héctor el Fader Tego Calderón Daddy Yankee Don Omar Wisin Yandel Y Arcángel Lamaraz En su entrevista para Rolling Stone Pero no cualquier homenaje A ver Una verdadera locura Se hizo una cadena ¿Qué pasó? Vamos a ver de nuevo Vamos a ver de nuevo Se ha apoderado De las redes sociales Al ver Esas cadenas Con las que todos crecimos En el cuello del conejo Pero No se conformó con esto También Le dedicó unas palabritas Sabrosas A cada uno De sus ídolos De infancia Dime a ti ¿Qué te ha parecido El tremendo homenaje Que Bad Bunny Le ha hecho A las Gop Del reggaetón? Señores Realmente Es una locura Lo que Bad Bunny Ha hecho Con ese homenaje Realmente Revivió Señores Esos grandes momentos Íconos De la historia Del reggaetón Y señores Miren Hay que ser sinceros Bad Bunny Uno nunca sabe Con lo que viene Bad Bunny Uno nunca Se la lleva Con lo que viene Bad Bunny Bad Bunny Siempre viene Y nos sorprende Y nos da el bastagazo Poc 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 Y después nos dice Oh Bad Bunny ¿Qué fue? Bad Bunny Bad Bunny Pero Bad Bunny ¿Qué fue? Y señores Hay que decirlo Él se lució Con 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 eso Con eso Con eso Señores Hay que decirlo Él se lució Pero meramente Uf Épico Eso está en Rolling Stone Hay que verlo Y Señores Miren Hay que decirlo Hay que decirlo Eso le levanta La nostalgia A uno Eso le Como que le levanta A todos Real que sí Y Dice aquí Ese es el Top 6 histórico De la historia Del reggaetón Daddy Yan Que tengo mal Luis Inglater Tengo calquerón Alca Héctor Duela la que le duela Por fin hizo algo bueno Dándole fuerza Él como Bad Bunny En su hate A raíz de lo que reggaetón Ojalá Esto sea algo Del comienzo Rolling Stone Al parking Pro En la farándula Bad Bunny Y el legal La comunidad Papi Solo piensa En cómo se sienten Los homenajeados Ahora mismo Bro Esas cosas Se sienten recordados Y que nunca Vamos a olvidar Dice aquí Esto Te deja ver Aún más claro Que ya la industria De la música No es solo música Hay que hacer cosas Como esta Para que tu imagen También rompa Cualquier tema Que hubiese salido Ese día No tendría más impacto Que ese homenaje En la entrevista Defiende de ninguna manera Felicidades Por este canal Daría que usted Haga algo Para YouTube Estoy trabajando En eso Ya mismo Lo que crecemos Con la música De los grandes Nerds Que si nos identificamos Con lo que Dijo en su entrevista Yo no he visto La entrevista La voy a ver Porque vi que Pensé que no estaba En YouTube Pero ya si Estos comentarios De todo Están los locos Pinga O sea Cadena Llegaron Directo a mi infancia Grandes palabras El artista Bad Bunny Está Condenado A ser cada día Más grande Porque Se propuso Conocer su género Lo conoce Lo estudia Y No le tiene miedo Al decir Que la gente Me pida El más grande Que yo lo respeto Lo admiro Y es algo Del conejo Tiene su grandez Hay que tener Cultura general Sobre el género Y es cierto Señores Bad Bunny Bad Bunny No tiene miedo A reconocer Su pasado A reconocer Que la tiene Y se la da Ustedes la vaina Esto Y señores Miren Es algo Que realmente Duro Es un homenaje Pero hay que tener Sus cadenas También Dice Yo soy el rey Del reggaetón En código de calle Que te quiten Las cadenas Es quitarle El poder Pero genial Mantener con el tiempo Los ídolos Es una locura Y de cierta manera Aquí en República Dominicana Hay grandes cadenas Y con la cadena Grandota de lápiz Señores Con esos tiempos La del cielo Chaco Esos tigres Hacían su Blimblina épico Antes Obviamente Esa historia Como que está Media uff Pero señores Pero Hay que decirlo Señores Cuando es Blimblina Y esa cosa Eso era algo De locura Eso era algo Que de cierta manera Señores Eh 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 Señores Es Algo que totalmente Hay que decirlo Eso Blimblina Y esa época Señores Del fronteo Del cadenero Toda esa cosa Era algo Que meramente Llamaba la atención Pero vuelvo y digo Bad Bunny Está condenado De por vida A ser grande En la música Porque Bad Bunny Reconoce a todo el mundo Bad Bunny Se la da Quien tiene que dar Se la Bad Bunny No Se roba Los méritos De nadie Y eso es algo Que hay que aplaudirle Eso es algo Que hay que siempre Darlo Para que la gente No entienda Porque un ejemplo Aquí en República Dominicana Yo creo que ningún Artista Se atrevería a hacer eso Ningún artista No se atrevería A hacer eso A ponerse de cadena Y reconocer Grandes líderes Como Lápiz Consciente Como Toxicro Como Don Miguel Entre otros No creo que exista Aquí los artistas Son demasiado egocéntricos Para hacer eso Que hizo Bad Bunny Esto es Jairo Comenta Bye Bye Saludos Jairo Comenta De Show En este live Veremos señores Otro episodio más De mi templo a la fama